Hola, te saluda Mariela Reyes. Apuesto que en estos momentos te encuentras en la búsqueda de tu terreno para construir tu vivienda. Si es así, este video te será de gran ayuda para que tu búsqueda sea más fácil. Ahora, te indicaremos algunos tips para que los puedas aplicar en la búsqueda de tu terreno. Número 1. Infórmate antes de comprar el terreno. Verifica que este cumpla con los requisitos que el banco solicita. En otras palabras, busca un terreno que no se encuentre en un área de alto riesgo. Llámese alto riesgo a zonas de deslizamiento, zonas de derrumbes, zonas inundables, etc. Verifica que el terreno esté libre de gravámenes hipotecarios y que cuente con todos los servicios públicos. Número 2. Tienes que saber con cuánto presupuesto cuentas para comprar tu terreno. Esto se define al saber de cuánto es tu presupuesto preaprobado por el banco. Número 3. Ubicación. Observa si tiene una buena ubicación, es decir, si tiene acceso a los lugares que tú podrías necesitar, como sea hospitales, supermercados, centros comerciales, centros educativos, etc. Y número 4. Por último, pero no menos importante, que te guste el terreno y que se ajuste a tu presupuesto y necesidades. Ojo, no tomes decisiones a la ligera. Tómate tu tiempo. Sigue viendo nuestros siguientes vídeos que estaremos subiendo cada semana. Apuesto que te serán de gran ayuda. Te acompañaremos en todo el proceso. Hasta luego.